Eh, 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 esto es Bad Bunny, baby Quizás fui muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizás no puse de mi parte, no Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Vamos y si quieres nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si la felicidad le tienes buena a ellos, son el cabello negro y yo si la cana Es que tú no cambias, te quita el panty y te pone mi suéter champián Siempre que estás borracha tú me llamas y pasas las notas en mi cama No, baby, no debes acusarme contigo, pero no Si te atraparon, molestate, pero no No digas que no te gustó, no digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Madre me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jebos te espante No sé si fue la distancia O tal vez es culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver Quizás necesito despacio Hoy es más despacio Hoy prendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Mal, mal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Mal, mal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Mal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos Gracias por ver el video